¡Nosotros los últimos estantes! ¡Los últimos estantes! La sexta división cayó por 3-2 ante Rafaela acá en el Monumental por la fecha número 24 del torneo de inferiores. Hablamos con Pedro Pavlov, clasificado a la selección sub-20. Mira todo lo que dijo en esta nota de River desde la tribuna. Yo creo que tuvimos bastantes ocasiones como para convertir, pero bueno, no la supimos aprovechar y se vio reflejado en el resultado que tampoco lo merecíamos, pero bueno, tuvimos bastantes errores también y nos hicieron los goles. Y el último gol, bueno, tuvimos una falla defensiva que vamos a cabecear y quedamos mal parados en la defensa, pero además de eso creo que no tuvimos tanta la presión como la veníamos teniendo y nada, el juego que siempre es muy explosivo, creo que faltó eso hoy. ¿Te llevas eso para corregir ante Aldo Civi, quizás? Sí, sí, vamos a estar pendientes en la semana de lo que se viene y bueno, a mejorar siempre pensando en que se puede seguir para adelante. Te saco la camiseta de River, te pongo la de Argentina, contame cómo te sentís, que te tengan en cuenta para la sub-20. Bien, me pone muy feliz por mi familia, bueno, por mis compañeros que me ayudan siempre en el día a día y por mi detalle que, bueno, siempre desde que llegué al club me tuvo mucha confianza y nada, ahora voy a dar lo mejor de mí para estar entre los seleccionados. ¿Cómo te preparás o algún referente que tengas en la selección o que quieras invitar por ahí en River? Me gusta mucho Zorin, me gusta cómo tiene el juego de Marcelo, el del Real Madrid y acá en la Argentina miro mucho cómo se mueve el casco, pero por el juego que le hace tener a Yardos, así que estoy muy pendiente a eso. Para cerrar, ¿un saludo que quieras mandar? A mi mamá, a mi papá y a mis abuelos. A mi papá y a mis abuelos.